Hay un canto nuevo en mi ser, es la voz de mi Jesús. Que vengo de dulce paz de amor, al andar yo en su luz. Cristo, 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 nombre sin igual. Cristo, 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 nombre sin igual. Cristo, Cristo, nombre sin igual. Cristo, Cristo, nombre sin igual. Eres siempre mi alma, de esas notas celestial. Muchas pruebas debo soportar, pero Cristo me guiará. Y a mí por fe me toca andar, su amor me sostendrá. Cristo, 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 nombre sin igual. Señor, eres siempre mi alma, de esas notas celestial. Cristo, Cristo, en las nubes volverá. A llevarme al lugar, para siempre mi alma gozará. Porque en las nubes volverá. Porque en las nubes volverá. Cristo, 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 nombre sin igual. Señor, eres siempre mi alma, de esas notas celestial.